hola chicas para las que no me conocen mi nombre es janet este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear accesorios decoraciones para el hogar reciclaje y más ahora les quiero compartir estos bonitos aretes son muy fáciles de hacer y lo mejor con pocos materiales para comenzar lo primero que necesitamos son dos agujas y una hebra de hilo las vamos a doblar por la mitad y colocamos una aguja en cada extremo de la hebra a continuación tenemos una perla de 8 milímetros 4 milímetros 1.5 milímetros y un gancho para aretes vamos a comenzar con la perla grande ahora colocamos dos a cada lado de las pequeñas color oro 1 y 2 1 y 2 tomamos una más la vamos a pasar por cualquiera de los dos lados y la vamos a cruzar en sentido contrario lo llevamos hasta atrás y vamos a asegurarnos que esté aproximadamente en el centro de la hebra para que nos alcance bien para terminar el resto del trabajo lo corremos hasta que esté más o menos en el centro ahora vamos a colocar una una de un lado otra al otro lado una tercera que la vamos a cruzar en sentido contrario primero por una y luego con la otra la acomodamos y ajustamos volvemos una de un lado y otra del otro lado ahora colocamos una de color rosado y la vamos a cruzar en sentido contrario una más a cada lado y otra que también la vamos a cruzar la pasamos primero por uno y luego con la otra en sentido contrario ahora volvemos a repetir el color oro una a cada lado otra que la vamos a cruzar en sentido contrario repetimos otra vez uno y uno tomamos la otra y la cruzamos en sentido contrario una de un lado la otra al otro lado y repetimos una vez más el color rosado pasamos cruzamos una a cada lado y terminamos con la última pasamos por uno y cruzamos ajustamos y volvemos a repetir una y una cruzamos la otra y las últimas que nos quedan colocamos una a cada lado y las últimas que nos quedan colocamos una a cada lado y luego una aguja y luego la ostra en el mismo sentido listo las acomodamos nos aseguramos que estén derecha y ahora pasamos por la parte de atrás del gancho una aguja en un sentido y la otra en el otro sentido y la otra en el otro sentido hacemos un nudo no lo vamos a apretar porque primero acomodamos el gancho y ahora sí lo apretamos hacemos dos hacemos dos y tres aproximadamente y para terminar pasamos la aguja por esa última perla que terminamos por la otra hacia el otro lado y hacemos lo mismo con esta así cuando lo cortemos no nos va a quedar tan pegado al nudo que podamos correr el riesgo de que se nos suelte tiramos de la hebra por si quedó enrollada dentro de la perla y cortamos al ras retiramos las agujas listo así es como nos queda si no les gustan demasiado largo pueden quitar un espacio y dejarlo solo con uno comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el vídeo si aún no está suscrita al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima y y y y y y y Gracias.